El primer tema que escuché es un éxito, así que con ustedes, Wendy Polanco de Guatemala. ¡Hala! Te digo lo que siento, me interrumpes y repites la oración, siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre tan repetido, ya no, no te queda bien, así que corre, corre, corre corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz, toma todo lo que quieras, pero vente ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, yo no iré detrás, lo has hecho ya y la verdad me da igual. ¡Saludos! Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no, conmigo no. Dí lo que podía, pero a media vuelta se quedó mi corazón. Tú, libreto de siempre tan repetido, ya no, no te queda bien, así que corre, corre, corre corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz, toma todo lo que quieras, pero vente ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás, lo has hecho ya y la verdad me da igual. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú, libreto de siempre tan repetido, ya no, no te quedaste un mato. bien, así que corre, corre, corre corazón, que los dos tú siempre fuiste el más veloz, toma todo lo que quieras pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar, así que corre como siempre no mires detrás, lo has hecho ya y la verdad me da igual, lo has hecho ya pero al final me da igual, lo has hecho ya pero al final me da igual ¡Bravo! ¡Woo! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Oh my God! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!